hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora redujeron de 110 a 10 años de prisión la sentencia del camionero cubano el gobernador de colorado jared polis ha acortado a 10 años la pena de prisión de un camionero condenado por un accidente mortal reduciendo drásticamente su condena original de 110 años que provocó una indignación generalizada la decisión del jueves sobre la sentencia de rogel aguilera mederos fue una de las varias conmutaciones e indultos de fin de año emitidos por polis el caso del conductor cubano había acaparado titulares en eeuu tras el incidente del 25 de abril de 2019 cuando aguilera mederos en ese momento de 24 años protagonizó un accidente al bajar de las montañas rocosas por la carretera enero del 70 al oeste de denver porque su camión perdió los frenos en ese percance cuatro personas fallecieron y decenas de otros automovilistas sufrieron heridas en octubre pasado un jurado encontró culpable a aguilera mederos de la mayoría de los cargos en contra incluyendo el haber usado su camión como un arma para causar la muerte si heridas por eso el pasado 13 diciembre el juez a cargo del caso había condenado al camionero cubano a 110 años en prisión al imponer a aguilera mederos la pena máxima por cada uno de sus cargos y ordenar que las condenas deberían servirse sucesivamente y no simultáneamente desde el mismo momento que se supo la condena comenzaron las gestiones para reducir esa sentencia incluyendo una campaña en línea que reunió unos 5 millones de firmas y la intervención de la fiscal alexis king quien se apersonó ante el juez para pedirle al magistrado que reconsiderase la sentencia a la vez legisladores locales habían anunciado que buscarían cambiar las leyes que permitieron que alguien fuese condenado a más de un siglo en la cárcel por un accidente automovilístico cuando en similares circunstancias es decir accidentes mortales camioneros en kansas y nebraska recibieron recientemente sentencias no mayores de cinco años incluso se esperaba que el próximo 13 de enero el juez a cargo del caso informase sobre cómo procedería a la corte para revisar la sentencia pero el peso de la responsabilidad para actuar a favor de aguilera mederos se cayó sobre el gobernador polis quien según se supo esta tarde consultó tanto con la fiscalía del primer distrito de colorado como con representantes de los familiares de las víctimas antes de tomar su decisión anteriormente gilda martínez de ni uno menos y organizadora de una reciente marcha a favor de aguilera mederos había indicado a la agencia efe que la familia del cubano incluyendo su madre os leida mederos y su hermano antonio aguilera mederos estaba en denver esperando un milagro porque con fe todo es posible confiamos que con todas las personas que nos acompañaron a la manifestación con todos los medios presentes con todas las autoridades que nos brindaron su apoyo con aquellos que nos llaman desde lejos la bendición llegará comentó martínez a efe esta semana debido al tiempo que aguilera mederos pasó encarcelado antes del juicio y a otros posibles factores como buena conducta el cubano podría quedar en libertad en unos cinco años según expertos locales polis también conmutó redujo anuló las condenas de otras cuatro personas no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.